Ya, dale algo Iván. Nosotros nos llenamos de mucho orgullo con esto que vivimos el lunes pasado, ¿no? Cuando recibimos esta niña tan especial y tan agradecida. Generalmente, uno no hace nada. La gente que nosotros ayudamos a ayudar, no vienen a dar gracias ni mandan. Y no importa, porque lo importante es ayudar. La gente que nos ayuda a ayudar. Pero esta niña nos conmovió a todos. Nos conmovió a todos. Son Yeli. Mi nombre es Son Yeli Jalicel Fernández de Isla. Soy una niña del municipio de Mau... ...Valverde. Soy una muy buena admiradora de Iván. Cuando yo me siento sola, con tantos problemas. Y esta niña es Son Yeli Fernández. Tiene 11 años y mamá. Ella ama este programa de televisión y te ama. Te quería darte un abrazo, quería conocerte. Me da mucha emoción. ¿Por qué? Porque era uno de mis grandes sueños conocerlo a usted. A veces se me acaba la insulina duros días sin inyectarme, porque el tipo de tratamiento que yo tengo que tomar no es para una familia de bajos recursos. Nadie podrá parar la bendición, porque tú eres el más grande que sea tu voluntad. Ah, pero ese es el tuyo, ese piano es tuyo aquí. Madre mía, pero lo estoy viendo desde temprano el piano ahí. No sabía que era de Son Yeli. Qué agradable noticia. Qué sorpresa más agradable, Marius. Qué bueno para Son Yeli. Qué lindo, va a aprender a tocar piano en casita. Un abrazo para ti, mi hija. Yo siento que papá Dios te va a dar vida por muchos años. Yo sé que tu tratamiento cuesta mucho. Yo quiero decirle que hace unos segundos yo llamé al ministro de defensa, teniente general Rubén Darío Paulino C. Yo puedo patrocinar todos los medicamentos y todo lo que necesite. ¡Madre mía, pero qué güey de noticia! Le doy las clases porque algo que nunca me lo iba a esperar, mi piano tanto que lo soñé, y el tratamiento que es demasiado costoso para mi familia y para mí. Señor García, lo todo poderoso. Dios te me bendiga mucho. El aplauso para Dios, Iván Ruiz. La gloria es de Él. Toda la gloria para Dios. Para Él vivimos. Para la gloria de Dios. Nuestro Señor del Cielo Todopoderoso. Y ese mismo día me reuní con el ministro de defensa y le hablamos del asunto de los estudios. Y también el ministro de defensa, que cuando nos promete algo siempre lo cumple, se comprometió a cubrirle sus estudios hasta que termine. En un colegio privado. Gracias, ministro Paulino C. El show debe continuar.